Martín, felicitaciones por la victoria, contame cómo la consiguieron. Creo que el equipo hizo un buen trabajo y supimos controlar las individualidades que tenían en Nacional y hicimos un buen partido. Yo creo que la jugada más destacada fue cuando en el penal, que nos sirvió de golpe anímico para seguir aguantando el resultado y supimos lograr la victoria aguantando el cero en el acto. ¿Qué tiene este equipo para conseguir ya todo lo que logró? Yo creo que nos llevamos todos bien, somos un grupo muy unido y creo que eso después se transfiere a la cancha. ¿Cuál es el objetivo a partir de ahora? El objetivo es ir paso a paso, partido a partido, ganando tres puntos todos los fiendes y para al final pasar raya y salir campeones. Martín, háblame de tu compañero en la saga. No, es un animal. Para mí es el mejor sabero de quinta edición que hay en el fútbol uruguayo. ¿Qué tiene este equipo distinto a los demás? Para mí lo que tiene distinto es que somos un grupo y jugamos todos como un equipo. Los otros equipos lo que tienen son los individuales que lo destacan. Y para mí siempre lo más importante de todo es el grupo. Y nosotros somos un grupo que jugamos en equipo. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo, tuvimos un traspié con Fénix, pero el objetivo sigue intacto. Igual, ganar todos los partidos como lo hicimos en Apertura. ¿Qué significa ganarle un rival directo como Nacional? Significa mucho para nosotros porque es un rival que siempre está peleando arriba. Que es bueno ganarle por la ventaja al anual también. Y como siempre quiere ganarle a los cuadros grandes. Estadísticamente se está destacando mucho este equipo. ¿Qué es lo que tiene distinto a los demás? Como ya dijeron mis compañeros, tiene muy buen grupo, tenemos. Somos todos, estamos todos unidos. Y siempre tiramos todos para el mismo lado. Tuvimos una parte mala que lo supimos llevar a todo el grupo para el mismo lado. Y empezamos a tirar el topo al mismo lado y se nos dio. ¿Cuál es el principal desafío ahora? Y ya tenemos la final asegurada, pero lo mejor sería ganar el campeonato este y no jugar final. Marcos, felicitaciones. Contame cómo fue tu gol. Bueno, muchas gracias. Y me quedó un rebote ahí en el córner y bueno, la pude meter ahí contra el palo y picó. Pegó en el palo y picó adentro por suerte y fue a hacer el gol. ¿Qué destacás de este equipo de Danubio? Yo creo que estamos todos unidos. Que cada partido nos estamos haciendo más fuerte y creo que sí echamos todos para el mismo lado. Se te ve bastante por la tribuna de Danubio. ¿Eh? Se te ve bastante por la tribuna de Danubio. Y sí, porque yo qué sé. Esto es de chico, que es un sentimiento inexplicable. ¿Con qué jugarte te sientes identificado? Identificado no, pero yo no tomo una referencia a José. ¿Por qué? Porque es un ejemplo a seguir. Lo que está haciendo, está logrando, es inexplicable. Chelo, felicitaciones, jugaron un partidazo. Bueno, muchas gracias. Contame cuál fue la jugada más destacada del partido. Yo creo que la jugada más destacada fue la del segundo gol, que fue la más importante para nosotros porque fue como que cerramos más o menos el partido. Estás en la selección también. ¿Cómo te estás yendo? Bien, bien. Por suerte, lo más bien. No me puedo quejar. Trabajamos al máximo para poder estar ahí y rendir el máximo en el club y el objetivo que para mí es salir campeón en el club. Contale a la gente cómo le está yendo a tu categoría y cuáles son los desafíos que tiene. Bien, la categoría en la apertura yo creo que estaba un poco separada y ahora como que se consolidó más la categoría en general. Y el objetivo, como todo club, salir campeón. Llegar a fin de año y levantar la copa. ¿Tenés alguna referencia en mayores? En tu puesto, digo que sos 10, ¿no? Sí. Yo me guío más por los jugadores de acá de Danubio, como Mayada, Nacho González. Jugadores, aparte campeones, lo respeto mucho. Como jugadores y como personas. Tiago, felicitaciones por la victoria. ¿Qué tiene este equipo de Danubio? Bueno, muchas gracias primero que nada. ¿Qué es lo que tiene? Humildad. Muchos sacrificios tiene. Y ahora más que nada está muy unido el grupo. ¿En qué se basó esta victoria? En eso. En estar unido, en luchar toda la semana trabajando y darle para adelante. ¿Cuáles son los objetivos de este equipo? Primero que nada salir campeón de clausura y después ganar el uruguayo. ¿Y en lo personal qué objetivos tenés? En lo personal, primero que nada, tengo el objetivo de llegar a la selección. Seguir en el proceso y después hacer goles y sumar para el equipo. La verdad que el grupo estuvo muy unido y en el momento que se nos complicó, cuando nos descontaron, lo pudimos sacar adelante todos juntos. ¿Cuál fue la tajada principal? Me parece que la última porque estaba casi adentro ya y por suerte la pude sacar. ¿Cuáles son los desafíos de este equipo? Bueno, me parece que el desafío principal que nos planteamos a principio de año era salir campeón. En el apertura no se pudo, pero ahora en la clausura vamos a tratar de sacarlo adelante.